Es un proyecto de ley en el contexto en que estamos de alguna manera mezquino, lo vemos con un título muy rimbombante en donde no consideramos que el título esté contenido en la letra del proyecto de ley. Es decir, entendemos que no es un proyecto federal, es un proyecto que sigue generando disminución en los recursos de las provincias, porque degrava impuestos que son coparticipables, no es inclusivo porque si bien toca a todos, no todos tienen posibilidad de ingresar y de completar la información que seguramente termine poniendo la autoridad de aplicación. En el proyecto de ley la autoridad de aplicación son tres mitisterios, así que imaginate lo que va a ser esto. Yo entré la semana pasada... Se va a tener mucha papelería, mucho trámite administrativo. Seguramente va a ser así. Vos fijate que yo la semana pasada entré por un proyecto particular, un proyecto determinado estratégico en el Ministerio de Producción y solamente para escribirme el formulario tiene 6.022 celdas. Imaginate a cualquier productor, el 30% de los productores somos minipymes o pymes, y con problemas... A ver, la realidad es que para sacar el CTG tenemos problemas porque tenemos problemas de conectividad, no tenemos buena comunicación en el interior del país. tener que meterse en el ministerio para llenar y para que alguien decida si vos podés acceder o no a un certificado fiscal que te va a permitir generar un crédito o pagar parte del impuesto a las ganancias no nos parece que sea la metodología más fácil.